Vamos con Survivor, este programa que ya se prepara en Televisión Azteca. Resulta que ya se fueron los participantes, ya se fueron en su avioncito. Ya llegaron a República Dominicana, seguramente. O sea, ya se está grabando el reality. Ya empieza, ahora sí, que los Juegos del Hambre. Literal, ¿verdad? Pues en el nombre lleva la penitencia, el sobreviviente. Sí, pues empiezan los Juegos del Hambre allá en República Dominicana. Este programa que estamos a unos cuantos días, estamos a dos semanas de ver el inicio. Y resulta que en el aeropuerto, cuando los estaban tratando de cazar algunos medios para preguntarles sobre su experiencia, sobre lo que van a hacer o lo que no van a hacer dentro del reality show, pues se negaron en su mayoría a dar entrevistas. Que porque TV Azteca se los prohibió. Les dijeron, no hablen, no hablen. Y uno de ellos fue este chico, Paco Pizaña, que algunos se ubicarán por la novela de Caer en Tentación y que es novio de Julia Urbini, de la actriz de Vencer el Desamor. Pues él fue de los más payasitos, ¿sí? De los más así de... Y no te me acerques y no puedo hablar. Azteca nada más les dijo, pásenle derechitos, no sean... No den entrevistas, pero esto se lo tomaron con que ahora soy divo y... A excepción de uno. ¿De quién? Gabo. ¿Y el qué? ¿Sí dio? Pues ya sabe lo que debe estar detrás. Ajá. Gabo sí dio. La grabadora, ¿no? Gabo sí dio entrevistas, los demás se negaron y con el argumento de que Azteca se los prohibió. Ahora yo lo que digo es, les cae. Pues sí, casi todos son desconocidos. ¿Cómo que? Así que digas tú, nos vamos a morir por una declaración de Paco Pizaña. Me. Me. ¿Qué tal? Bueno, vamos a saludar a Facebook. Dice que regresan las entradas, el conductor son desconocidos, me dejaron esperando un Survivor VIP, dice Leti. Ah, ya dijeron el conductor, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Guerrero. Carlos. Carlos Guerrero. Carlos Guerrero de Azteca Deportes es el conductor. Dicen que está bien. Yo, honestamente, hoy también le dije mucho gusto como ustedes. O sea, yo sé que si eres muy, muy, muy fan de Azteca, seguramente lo conoces. Pero cuando no eres muy, muy fan, pues tardás en reconocerlo. Prácticamente le dices mucho gusto, ¿no? Ojalá y le haga un buen trabajo. A mí me da gusto que hayan quitado la anterior. Me parecía inmamable. Ese es el título correcto. Me parece un pesado, un odioso. El Arturo Islas, ¿no? Se llama. Sí. Es odioso. Qué bueno que lo sacaron. Ahí sí me da gusto porque está portado muy grosero con mucha gente. Y me parece que está bien que hayan metido a alguien de deportes porque ya lo vieron con Rosique, que sabe narrar muy bien y que parte del éxito de Exaslón es Rosique, ¿eh? Si un día se les llega ahí Rosique, les doy mi bendición. ¿Cómo no? ¿Qué más producir? Dice Diana Campos. Hola a ambos. Espero que les haya ido muy bien. Gracias, Diana. Si les gustan los deportes, lo conocerás, dice el Marlito. Sí, pues no, no, no. El conductor es el Warrior, un gran conductor de deportes, dice Claudia Ponce. El Warrior, wow, dice Adriana Azucena Gutiérrez, perdón. Buenas tardes, faranduleros. Nos saluda Martita. Saludos. Alexito, amo cuando dices meh, me haces el día, dice Marilu. Gracias. Luisito Landeros, anda aquí. Luisito, ¿cómo estás? Carlos Guerrero, el Warrior, es muy bueno, dice Paco Rivera. Ay, me ponen aquí, que si no lo conozco, que es muy famoso. Bueno, cada quien es famoso dentro de un nicho, ¿no? Claro. De alguna manera, si tú le dices a alguien que le encantan los deportes y ve mucho contenido de deportes, le dices, oye, fulano de tal y ese espectáculo se va a decir, ¿no? ¿No? De alguna manera, todos somos en algún punto desconocidos, ¿sí o no? Sí, claro. Sí, sí, sí.